Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros, por desgracia, la última parte de la entrevista con Sheila Mulero de Nutriestrategic que nos estaba hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria y muchas veces vemos que estos trastornos consisten en que se come demasiado y luego se tiene una conducta compensatoria como puede ser vomitar, un exceso de ejercicio, ayuno, etc. Entonces vamos a ver, como ya hemos analizado cómo evitar la ansiedad para no tener este tipo de atracones, etc. Pues ahora toca ver cómo evitar tener estas conductas compensatorias que pueden resultar dañinas para nosotros. Así que no voy a enrollarme más y dentro vídeo. Y ahora ya que hemos visto un poco cuándo estamos teniendo una conducta compensatoria y cuándo no, podemos más o menos distinguirla, ¿qué consejos darías para evitar caer en conductas compensatorias que puedan resultar dañinas para nosotros? Vale, a ver, claro. A ver, ya se ha producido el atracón, por así decirlo. El atracón, sí, sí. Primero que, obviamente, pues depende de lo que te ha llevado a ese atracón, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor tú has acabado dándote un atracón porque has discutido con tu pareja y has volcado todo eso ahí y en vez de hablarlo has comido, ¿no? Que esto es una de las cosas que pasan, ¿no? Pues, claro, ahí hay que intentar buscar el foco de canalización de todo eso. Aunque ya lo hayas hecho el atracón, pero sigues sin resolver el problema inicial que era lo que tenías que hablar con tu pareja y resolver ese problema, ¿no? Pues depende de lo que haya predispuesto a ese atracón una cosa u otra. Pero lo más importante general para todo el mundo es que no te automachaques más por haberlo tenido, ¿sí? Porque si encima de tenerlo, que ya te encuentras mal, que ya te sientes mal a nivel físico, de verdad que no, ese malestar, esas ganas de vomitar, que te da como un bajón. Si encima le añades que te estás machacando a ti mismo a nivel mental, es que es lo peor, es que madre mía, es que tal, es que siempre estás igual, es que no vas a venir nunca de esto. Todos esos pensamientos autodestructivos aún hacen que te encuentres peor y que genere en ti esa sensación de esa rabia y malestar que va a seguir llevándote a la misma conducta, ¿no? Si tienes un atracón, no quiere decir, venga, no pasa nada, es un atracón, ya está, no, pero sí que utilizar esa autocompasión, ¿no? De decir, bueno, paciencia, estamos en ello, vamos a intentar buscar soluciones, vamos a ir a terapia o vamos a leer, vamos a hacer cosas, ¿no? Vamos a intentar focalizar y sacar un aprendizaje de todo esto, ¿por qué me ha pasado? Analizar, ¿no? ¿Qué ha habido detrás? ¿Por qué hoy lo he hecho y otra vez, otras veces no me ha pasado? ¿Por qué otra vez, hacía tanto tiempo que no lo hacía y ahora sí? Ir más allá, ¿no? No quedarme con la superficialidad de, pues he tenido un atracón y venga, me machaco y bueno, ya mañana es otro día y no hago nada, ¿no? Sino que sirva un poco como para aprender sobre mí mismo y no machacarse tanto, darse en ese momento lo que más se necesita que es esas palabras de cariño y de paciencia, ¿no? De paz mental, ¿no? Dárselo a uno mismo. Al final, esto es lo mismo que con cualquier error que tengas en tu vida. Si te has equivocado en algo, no tiene sentido intentar tapar ese error, sino más bien aceptar que te has equivocado y aprender para que en el futuro no vuelvas a cometer el mismo error. El problema es, si intentas taparlo y dices, vale, pues ya no existe el error, puedo cometerlo otra vez y volver a taparlo, porque al final eso va a ser lo que va a llegar a largo plazo a una conducta peor. Exacto. Vale. Pues yo creo que prácticamente todo está bastante claro y ¿quieres decir algo que yo no te haya preguntado? Bueno, la verdad que creo que ha sido una entrevista súper mejor, ultra completa, así que nada más que añadir. La verdad es que ha sido bastante completa, me ha gustado. Y bueno, voy a hacerte unas preguntas que hago siempre al final de los podcast, que estas son fijas para todo el mundo. Y la primera es, imagínate que solo puedes recomendar a nuestro oyente un hábito o una acción que si la realizan todos los días, vaya a mejorar algún ámbito de su vida. ¿Qué hábito o qué acción sería? Vale. Yo les recomendaría parar. Parar a simplemente estar o ser. Simplemente escucharse, sentirse y estar ahí, sin más. Parar. Parar de la revolución y el caos que tenemos todos, con trabajo, estudios, todo lo que tenemos que hacer, siempre tenemos mil cosas, nadie tiene tiempo de nada. Parar, para, aunque sea cinco minutos al día, para entenderte, para escucharte, para ver qué hay dentro de ti, qué necesitas y poder poco a poco programarte para poder dártelo. Meditar, por ejemplo, puede ser una buena idea, ¿no? Exacto. Meditar es como la forma más top de parar y escucharse y sentirse, ser y estar. Que lleva su tiempo y su dedicación y demás y es difícil, pero sí, es la vía, ¿no? Me gusta, me gusta. La he recomendado muchas veces aquí. Y ahora, sobre contenido que recomiendes en cuanto a libros, canales de YouTube, podcast, páginas web, cuentas en redes sociales, ¿qué nos puedes recomendar? Ya sea sobre estas temáticas o sobre cualquier otra que creas que puede aportar. Vale. A ver, es que hay muchos, ¿eh? Libros. Yo siempre recomiendo todos los de Nardone, que es mi mentor en cuanto a terapia, la terapia breve. Tiene cuatro relacionados con trastos alimentarios, que son más allá de la anorexia y la bulimia, las presiones de la comida, autolesiones, que tienen un nombre más largo, pero bueno, seguro que buscando autolesiones de Nardone se encuentra. Y la dieta de la paradoja, que también es interesante. Luego, también así libros recientes y muy de moda, están en el de, por ejemplo, el de Sandra Nabok, Adiós a las dietas, está genial, es una pasada. El de entre tallas, el de May Ultra, de entre tallas, del Instagram, también que se llama 51 kilos menos, también está muy chulo. Un libro que no es de trastos alimentarios, pero sí que hace pensar mucho, que me encanta, es de Julia Jiménez, el libro de la escucha. Luego hay libros así como más formativos y demás, que lo tienen también muchos profesionales, que seguro que los han escuchado ya, pero bueno, La superación de los atracones es uno, el de, el hábito de la aquí y ahora. Bueno, así que me he marcado, esos son los que más, yo creo, los más buenos. Luego, canales de YouTube, pues May de entre tallas tiene un canal que ya tuvo trastorno para atracón y me gusta mucho como lo enfoca. Luego, en, mis compañeros de psicología deportiva también tienen como enfoques desde la parte más del deporte y un poco buscando ese equilibrio y ese bienestar mental, aparte de consejos de motivación y demás que se llaman bebés psicólogos deportivos. Yo tampoco soy mucho de YouTube, por eso, pero bueno, yo creo que por ahí. Luego, blogs y redes sociales y demás. Marta, de Alimento de ausencia, Mireia Hortado, que es Mireia Hortado Mindful Eating, que es experta en ello, Sandra Nabo, Psicología Bilbao, Sin Dieta, Strong Fit Girls, hay, bueno, un montón de perfiles así de, bueno, Purple Rain Nutrition, así que más. Luego de podcast, hoy precisamente he escuchado uno que está muy bien de, sobre la autoestima, que el podcast se llama Las Perras de Pavlov y sale Psicoinforma, me parece que se llama Hablando y me ha gustado mucho. En los podcast de psicólogos deportivos también salgo yo en alguno, hablando de TCA's, y creo que, bueno, seguro que me dejo alguno, pero bueno, yo creo que es suficiente. El blog de, lo voy a decir también, el Instagram de Así Me Recupero, sé que por mis pacientes, muchas la siguen y muchas le han ayudado en muchos aspectos, porque es muy completo, también está muy bien. Y yo creo que ya está. En Instagram, así me recupero, ¿no? Pues me suena bastante. Y ahora, ¿cuáles son tus proyectos y objetivos a corto, medio y largo plazo? Vale, pues bueno, yo ahora acabo de abrir un centro en Tenerife con un chico dietista-nutricionista y tengo un osteópata también y bueno, pues de momento quiero hacerlo esto, ¿no? Como crecer y poder llegar a crear un centro un poquito más holístico en el sentido de tener muchos profesionales, trabajar juntos y compenetrarnos y apoyarlos unos a otros, que para mí es un sueño tener un centro multidisciplinar. Y a medio y largo plazo, la verdad es que aunque quiero tener el centro aquí en Tenerife Presencial, porque me gustaría quedarme aquí a vivir, aunque sea catalana, sí que, bueno, pues a lo mejor es como un sueño, pero sí que lo tengo ahí, que yo quiero viajar mucho, no solo viajar dos semanas al año, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor dedicarme más a hacer terapias online y poder hacerlas desde cualquier parte del mundo y viajar mucho, 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 mucho con mi pareja. Pues dale caña que seguro que lo vas a conseguir. Al final, en lo que se trabaja, se consigue. Y para terminar ya, ¿dónde podemos seguirte, encontrarte? Porque acabas de decir lo de que eres catalana y que quieres tener consulta presencial ahí, pero no has dicho dónde es ahí. Ah, no, yo vivo en Tenerife. Soy catalana, pero vivo en Tenerife. Entonces, en la Orotaba, que es el pueblo donde está el Teide, que es de camino al Teide, está mi centro, el centro multidisciplinar que os he comentado. Y luego, pues en redes sociales, arroba Nutriestrategic. Tengo mi web también, nutristrategic.com. Y bueno, pues ahí tengo el blog, tengo todo lo que voy colgando y todo lo que publico en otras cuentas o colaboraciones y demás, está todo ahí también. Y el centro, ¿cómo se llama? También, Nutriestrategic. Ah, vale. Es todo de tu marca, ¿no? Ya está, para qué pensar más. Pues nada, os recomiendo que la sigáis en todos lados y que vayáis a su centro, los que os pillen cerca, porque yo la verdad que tendría que coger un avión para ahí. Pero os lo recomiendo porque creo que con la entrevista que hemos grabado ya se nota que sabe de lo que habla, por lo menos. Y bueno, pues ya vamos a ir despidiendo y simplemente darte la gracia otra vez porque ya tenía las expectativas altas, pero las ha superado las expectativas del podcast. Así que muchas gracias. Gracias a ti por contar conmigo. Para mí es un honor, la verdad. Pues nada, vamos a despedirlo y un saludo y a seguir creciendo. Chao. Que me va a frenar. Ahora soy yo el que se va a levantar. Yo escucha como suena.